Bienvenida a la intervención de Electricaribe. Estaba en mora el Estado Nacional de realizarla. Se venía incumpliendo los desarrollos de la industria, el comercio, pero fundamentalmente se venía afectando la familia de todo el litoral caribe colombiano. Una compañía internacional, una compañía española, que no adelantó de manera sistemática las inversiones para proveer un buen servicio. Una compañía negligente e irresponsable, que cobraba oportunamente, pero no prestaba el servicio que demandaba el pueblo caribe. Tenía que ser intervenida. Pero esto nos pone en una segunda reflexión, y es la reflexión de lo errado que es entregar empresas de servicios públicos al capital foráneo o irresponsable. Las empresas de servicios públicos tienen productos poco elásticos. Por obligatoriedad, la familia tiene que consumirlo. El agua o la energía es el mejor de los ejemplos. Siempre se guarda la platica para pagar estos servicios. Este tipo de empresas que tienen productos poco elásticos son la tentación de las grandes transnacionales. Se quieren quedar con ellas. Pero, ¿qué hacen? Las adquieren, no invierten, no incorporan nuevas tecnologías, no adelantan el desarrollo y ponen en peligro el desarrollo de toda una región. Las empresas de servicios públicos deben ser de carácter estatal o de carácter mixto para que pueda prestarse el servicio que la comunidad requiere. Eso es el segundo paso a adelantar en Electricaribe. La nacionalización de los activos y que una compañía mixta que incorpore a los departamentos del Caribe, a la nación y capital privado, preste el servicio. Adelante las tareas de distribución, de comercialización, aún de generación. Pero no se puede tener una empresa internacional con tal irresponsabilidad. Por último, no se pueden olvidar las nuevas tecnologías para poder proveer de servicios adecuados al Caribe colombiano. La energía eólica, la energía solar, pueden ser aprovechadas para futuros desarrollos.